En el presente vídeo, vamos a mostrar el suministro y montaje de los valoradores potenciómétricos HI-900 de HANA Instruments. Los valoradores HI-900 se suministran con los siguientes artículos. Equipo HI-900, sistema bomba-bureta, base soporte del agitador, agitador y tres hélices, manual de instrucciones, documentación, soporte del agitador, sonda de temperatura, cable de red, cable de conexión a PC. Juntas de recambio para tubos, llave Allen, corto BNC, herramienta para base de bureta y memoria USB. Comenzamos montando la base del soporte de agitador y sondas en el equipo. Para ello, colocamos el equipo lateralmente para acceder a su parte inferior. La base del soporte puede instalarse tanto en el lado derecho o izquierdo del equipo. Para ello, tiene dos uniones en cada lado. Utilizando la llave Allen, desatornillamos el lado donde queremos colocarlo y volvemos a atornillarla utilizando la llave. ¡Gracias! 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 Continuamos colocando el soporte del agitador y sonda en la base. Tomamos el soporte del agitador y lo enroscamos en la base hasta fijarlo firmemente. Conexión del sistema bomba-bureta. Quitamos el tornillo de sujeción del orificio para la bomba. Sacamos el cable de conexión del interior del equipo y lo conectamos a la conexión de la parte inferior de la bomba. Introducimos la bomba y presionamos hacia delante hasta encajarla correctamente. Finalmente, colocamos el tornillo posterior para fijar la bomba. Montaje del agitador Tomamos el agitador y una de las hélices y la colocamos presionando hasta que se introduzca completamente. Cogemos el agitador y lo introducimos en el soporte habiendo colocado el anillo de retención en el mismo. Vamos a colocar las diferentes ondas en el agitador. En caso de utilizar la sonda de temperatura en la determinación, esta se colocará en el orificio central del agitador. Los electrodos de medición se colocan en los orificios laterales del agitador, pudiéndose colocar dos. Agitador y sondas deben conectarse a la tarjeta analógica del equipo. Dependiendo del equipo, puede tener una o dos tarjetas. Las tarjetas están numeradas y cada una tiene entrada para agitador, sonda de temperatura y electrodo BNC y referencia si fuera necesario. Para la conexión del agitador, tomamos el conector y, respetando los pines, lo conectamos en la tarjeta deseada en la posición Spirrer. Verificamos que la conexión es completa. Para la conexión de la sonda de temperatura cuando se utilice, normalmente en valoraciones con electrodo de pH, se conectará en la conexión TEMP de la tarjeta analógica donde se conectará el electrodo para el que determinará la temperatura. La conexión del electrodo es BNC universal y lo conectaremos en la posición PHORP-ISE de la tarjeta analógica deseada. Colocación de los tubos del líquido valorante El tubo de dosificación de valorante lo colocamos en uno de los dos orificios para ello del agitador. Pasamos el tubo de aspiración por el tapón para valorante HANA y lo introducimos en la botella valorante. Conexión del cabre de red Por último, colocamos el cabre de red y enchufamos el equipo. Cuando utilizamos distintos valorantes en las determinaciones, nos puede interesar tener distintas buretas. El sistema CLICK-LOCK nos facilita el cambio de buretas en la bomba. Tomamos la bureta y tiramos hacia el exterior sacándola de la bomba. Podemos colocar esta bureta en el soporte y tenemos la bomba libre para una nueva bureta. Los valoradores HI-900 tienen la posibilidad de una segunda bomba para automatizar varias valoraciones sin cambiar la bureta. Quitamos la sujeción y el soporte de bureta desplazándolo hacia atrás. Dentro del equipo, encontraremos un segundo cable de conexión para la bomba. Realizaremos la conexión de la misma manera que con la bomba 1, siempre con el equipo apagado. Los equipos HI-900 HANA tienen conexión para distintos periféricos. Conexión para impresora, USB, RS-232 para balanza, PS2 para teclado, pantalla y en el H-902 conexión automostreador. Muchas gracias por su atención y esperamos que este videotutorial haya sido de utilidad. Para cualquier pregunta, no dude en contactar con nosotros.